Encuentros en la alfombra roja, baile en la silla de ruedas y lágrimas y risas en el gran homenaje a la actriz y empresaria mexicana en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, tenemos las imágenes. Homenaje a Silvia Pinal. Este 29 de agosto se celebró en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México un gran homenaje a la ilustre carrera de más de seis décadas de la actriz y productora mexicana Silvia Pinal. Una leyenda viva. Rodeada de sus hijas, amigos, colegas del medio y más, la musa de Luis Buñuel y gran figura de la época de oro del cine mexicano apareció elegantemente vestida, y ni la silla de ruedas en la que fue transportada impidió que intentara bailar sentada durante la ceremonia. Alejandra Guzmán. Colocada de rodillas, la rockera expresó sentidas palabras para su madre, agradeciéndoles por su familia, unida por darle su sangre y su talento, en un post que un emotivo discurso que posteriormente compartió por redes. Silvia Pazquel. La hija de Silvia Pinal fue una de las organizadoras del evento, según consta en la invitación oficial, y apareció en escena junto a su madre y a su hermana Alejandra Guzmán, así como su sobrina Michele Salas y más familiares. Leticia Calderón y su hijo. La actriz de telenovelas desfiló por la alfombra roja de la mano de su hijo e hijo menor, Carlos, fruto de su relación con el empresario Juan Collado. Por cierto que ahí mismo desfiló Yadira Carrillo, actual mujer del encarcelado empresario, provocando momento de tensión. Yadira Carrillo. La actriz y esposa de Juan Collado desfilando ante el mural con la estampa de la homenajeada. Itatí Cantoral. Y si hablamos de divas, no podía faltar la actriz que dio vida a Silvia Pinal en un reciente biopic sobre la legendaria actriz. Stephanie Salas. La nieta de Silvia Pinal y madre de Michele Salas, mostró hace unos días el traje que usaría en el número musical de la obra Hello Dolly, presentado como parte del homenaje. Bianca Marroquín. La célebre actriz mexicana que ha triunfado en Broadway brilló en uno de los números presentados en el homenaje. Un homenay. El Instituto Nacional de Cine, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Cineteca Nacional auspiciaron el evento donde se le otorgó una. Placa a la leyenda viviente. Muchas felicidades.